¡Señoras y señores! ¡Hay definición! La pareja que sigue en el certamen, que se mete entre los 21 mejores del Bailando 2017, sigue con él 58.21. La pareja que deja el Bailando lo deja con él 41.79. Ustedes, la gente decide que siguen en el Bailando 2017. Con el 58.21% de los votos, la pareja de... ¡Cristian Sancho Lina, Irolago y Mía! ¡Cristian Sancho Lina, Irolago y Mía! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Se mete dentro de los 21 mejores del certamen! Y un gran aplauso le damos para despedir al genio de José María Muscari y a Noelia Marzol. Gracias. Gracias a vos, Marcelo. La verdad que es un placer realmente estar en el programa. Gracias por la oportunidad. De todas maneras, vamos a seguir luchando por el sueño, aunque sea aportar un crédito de arena. Así que estamos muy felices realmente. Y estamos felices que sea contra Sancho, que realmente es un amigo y un excelente compañero. Yo estoy muy contento. Fue pura felicidad hasta acá. Agradezco al jurado, a todo el público que nos votó, a vos por el espacio. Y estamos muy contentos que un compañero que es tan buena persona siga en este programa. De verdad, de corazón, gracias a vos por el espacio. Gracias, Noelia. Gracias, José, querido. Señores, fuerte el aplauso para ellos. Y fuerte el aplauso para el ganador de esta noche, Cristian Sancho Lina, Irolago y Mía, que se meten entre los 21 mejores.